Con Herman Pérez, que es el director de Defensa Civil de la Municipalidad San Martín, vamos a dialogar acerca de la alerta amarilla, si llueve, no llueve, cómo está el panorama a esta hora. Buen día. Muy buenos días. Mirá, sí, en realidad hay una alerta amarilla que se viene anunciando desde Defensa Civil de la provincia y toda la parte meteorológica, no sé, todo el servicio meteorológico de la provincia. En realidad van a ver, hoy vamos a tener algunas tormentas severas que probablemente lleguen o no hacia el este, pero probablemente se queden en la parte cordillarana. Eso es muy difícil predecirlo. ¿Por qué? Porque un viento o algo, ustedes imagínense que aquí en el llano hay vientos que cambian, imagínense ustedes en altura, los vientos en altura cambian, entonces no podemos dar una opinión muy acertada. Si bien el radar los marca y los da algo preciso, pero en su momento o en horas pueden cambiar los vientos y pueden precipitar y ser severas o no, como en este caso, que se pueden llegar a quedar sobre la zona cordillarana. ¿Con respecto al granizo? Bueno, eso también es parte. Yo espero que ya no nos afecte el mar. Hemos tenido, ustedes saben, y todo el mundo lo sabe, que han habido heladas muy severas, granizos severos. Espero que no. Pero bueno, todo puede pasar. Si bien los aviones están sembrando nubes con yoduro de plata, como también ustedes y mucha gente, los productores lo saben, lo están sembrando bien, cada vez hay media experiencia, pero bueno, esta es la naturaleza, y la naturaleza no la maneja nadie, el hombre no la maneja, y mucho mejor que sea así. El día que la maneje el hombre, realmente va a ser para problemas. Hay que destacar que cerca de las 17 se pueden tener algunas estimaciones también. Claro, puede cambiar. Si yo te digo un pronóstico ahora, las 17 puede ser otro. Por eso es muy variable, y no hay que alarmar a la población y decirle por qué por allí vemos una nube y salimos corriendo a guardar el auto, a refugiarlo en algún lugar, volverlo, y eso nos lleva a ponerlo nervioso, nos lleva a ir con el auto rápido y puede generar accidentes, que a lo mejor quizás no cae una gota de agua y mucho menos granizo, pero podemos chocar, podemos tener accidentes graves. Así que yo recomiendo, y es más, aquí en la base nuestra de defensa civil, yo digo que seamos muy cautos en esto. Mirá, yo voy a dar un ejemplo que me pasó, apenas me hice cargo de esta dirección. Del servicio meteorológico de la provincia, más precisamente de lo que es la parte del aeropuerto, Francisco Gabrieli, me pasaron un dato de que de Tresporteña hacia el norte iba a caer piedra, que iba a hacer un montón de cosas. Nosotros un poco lo anunciamos aquí, yo llamé a los delegados que tuvieran cuidado por caída de ramas, por caída de cables, por el granizo en sí en los cultivos, y resulta que no pasó nada, no llovió. Entonces eso me llevó a mí, a la experiencia, a decir, no, seamos más cautos, veamos hasta un momento, porque alarmamos la población y no es tal. Gracias. Gracias. Gracias.